La prueba a mi lado, 0-0 No por esto Por otra cosa Y no me iba Vamos, Uri 1-0 Sí, también No por esto La bola siempre vuelve ¿Están muy bien, Juárez? La bola siempre vuelve ¿Están muy bien, Juárez? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Juli! Venga Tres iguales ¡Gracias! 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 ¡Nueve en cuatro! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.